Amigas, amigos del ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. La ENAMI, la Empresa Nacional Minera, es el ente encargado de regular la actividad de exploración y explotación minera en el país con responsabilidad social y ambiental. Para este efecto hemos invitado al ingeniero Iván Armendariz, gerente de planificación y control de gestión de la Empresa Nacional Minera. Hola, ingeniero Armendariz, bienvenido al ciudadano. Hoy vivimos un cambio de época, donde la minería se la realiza con responsabilidad social y ambiental. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es hoy? Es una gran oportunidad que tiene la Empresa Nacional Minera para hacer conocer históricamente qué ha sucedido con la minería artesanal, la pequeña minería, la gran minería incluso en el Ecuador desde ya más de 100 años. Refiriéndonos a su pregunta, la Empresa Nacional Minera ha recibido un encargo muy, muy serio, muy significativo por parte del gobierno nacional, con el propósito de llevar adelante un combate frontal a la minería ilegal. Y esto significa entrar en una fase de responsabilidad en lo que es la explotación minera con un criterio mucho más social y ambiental. Usted comprenderá que durante muchos años la separación de los minerales se realizaba a través de productos químicos, utilizando con mucha frecuencia el mercurio como un separador en el proceso, especialmente del oro. Y en lo que nosotros llamamos la minería artesanal, este era el uso frecuente que sin darnos cuenta fueron haciendo depósitos en suspensión de materiales duros en los ríos. Y los cursos de agua como fuentes de vida, en su efecto circular, en la industria, en la agricultura, en el uso del agua, son agentes contaminantes muy graves. Y esto ha deteriorado en algunos lugares la salud, especialmente en nuestras comunidades. Y esto hay que mencionarlo con fuerza porque ha causado mucho más daño a los sectores pobres de la patria, donde no ha habido la asistencia, la preocupación de poder regular esta minería, alcanzar tecnologías que permitan a través de otros procesos mecánicos la separación de los materiales, de los minerales, y de alguna forma regular este daño ambiental que ha sido desastroso durante los cien últimos años en el país. Y un claro ejemplo que estamos viviendo actualmente de esta minería responsable, social y ambiental es precisamente en Zamora, en el sector de Conguime. ¿Cuál ha sido la experiencia en este sector del país? Hemos tenido dos ejes que son muy importantes. Primero, el concientizar en las líneas de acción que los mineros van a ser favorecidos, tanto en su producción, en su calidad de vida, en su rentabilidad, y obviamente en el mejoramiento de sus condiciones de entorno. El hábitat donde ellos desarrollan sus actividades, generalmente los cursos de agua, los ríos, las cuencas, las subcuencas, las microcuencas, son fuentes de vida para ellos, muchas de las veces se utilizaron como límites o como zona de explotación irracional de la minería. Pero hoy por hoy, a través de unos procesos muy, muy sólidos de capacitación, de socialización, de entendimiento y culturización de nuestras comunidades, estamos entrando en la fase donde ellos se dan cuenta ya de los resultados que está obteniendo este tipo de minería. Una minería organizada, planificada, que permite de alguna forma ir remediando conforme se hace la explotación. Le quiero indicar que generalmente esta explotación en terrazas aluviales, en los ríos y en los depósitos de ríos, ha sido ancestralmente una minería artesanal que a través de las bateadoras que se conocían normalmente, contaminaban sin ningún cuidado, sin ninguna discriminación con arsénico, mercurio y otros metales. Y obviamente han pasado, han transcurrido algunos años y se dan cuenta que la fauna, la flora, algunas especies que tenían los ríos como fuentes de vida han desaparecido. Entonces, para ellos también es una realidad fehaciente de que en la historia y a través de sus generaciones van a dejar zonas devastadas y con poca importancia para las futuras generaciones. Por lo tanto, el ENAMI ha entrado en esta campaña de planificación, les regularizamos como asociaciones, les organizamos, les damos los medios que permiten de alguna forma separar los minerales y a través de los procesos de gravedad, de maquinaria, nosotros les damos iguales resultados. Y lo que hemos hecho es comprometerles con su trabajo diario para que en un proceso coordinado, lo técnico y guiado por nuestros técnicos, evaluado por nuestros técnicos y obviamente con los réditos económicos que corresponde, hacemos el pago de su producción en una forma asociativa. ¿Cómo han asimilado este proceso de adaptación y los trabajadores mineros al sentir que tienen una plaza de trabajo segura y además con capacitación? Bueno, la primera reacción, todo cambio trae alguna resistencia y estas resistencias también vienen por los intereses creados. Usted comprenderá que por lo general atrás de cada grupo minero también hay otros grupos de interés. Entonces, nosotros hemos tenido que ir consolidando y luchando en el día a día para convencerles que los reales beneficiarios van a ser reyes. Acuérdense que el efecto circular de la economía, el rato que ellos pagan sus patentes, que pagan sus regalías al Estado, también existe una redistribución de la riqueza y que hoy lo está haciendo con tanto acierto el gobierno. La micro-regionalización de estos beneficios sociales a través de la educación, infraestructura básica, de accesibilidad a los derechos laborales. Ninguno de esos trabajadores era registrado ni siquiera como minero artesanal, no tenían derechos a la seguridad social. Entonces, su situación no era buena. Hoy que hemos logrado, en un esfuerzo mancomunado, los organismos de control, las propias emplades, el mixe, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, el Ministerio de Recursos No Renovables, hemos emprendido esta campaña en conjunto y vemos ya algunos resultados que son palpables. que yo le digo a veces, ¿no es cierto?, hechos son amores y no buenas razones y nuestra gente posiblemente en las palabras confía, pero las acciones del ejemplo de estar ahí en la propia explotación hace que esto arrastre. Entonces, poco a poco hemos ido consolidando, acuérdense que hemos recibido esta disposición en el mes de mayo del año 2012 y desde ahí hemos emprendido esta campaña. La Enami-EP como empresa tiene otros proyectos que van a generar rentabilidad, que son de mediana y gran minería. Sin embargo, en estos ha empeñado un gran esfuerzo con sus técnicos, técnicos comunitarios, técnicos ambientales, para poder satisfacer esta necesidad, que es una necesidad real, en la cual se encuentran subyacentes en el trabajo no formal, alrededor de 18 mil mineros. Una práctica histórica de 100 años atrás en nuestros ríos, todos nuestros ríos tienen depósitos minerales, algunos con más o menos presencia de oro, a veces molideno. Entonces, esta explotación aluvial nos está sirviendo también a la Enami para aprender mucho de las comunidades. ¿Por qué no decirlo? Hemos estado en una coparticipación en la cual el Estado hace presencia a través de su empresa nacional minera y obviamente los mineros se sienten respaldados por las acciones, porque al fin y al cabo se está dando una mejor redistribución de riqueza. Y esta microregionalización, y como muy bien lo señalábamos, como estrategia del Estado, ha permitido contribuir de forma mancomunada en varias de las aristas básicas que tienen el entorno de vida y la calidad de vida de nuestras comunidades. Y en este momento, hemos hablado del proyecto con Guime, ¿qué otros proyectos se están ejecutando al momento? Bien, nosotros tenemos, acuérdense que la empresa nacional minera tiene realmente de ejecución de trabajos reales porque se formó hace tres años. Estamos prácticamente estos tres años empeñados en la organización, en la estructura, en los procedimientos, en los procesos, en el mejoramiento continuo de nuestra empresa. Queremos, obviamente, ser la empresa líder del Estado ecuatoriano, en el sector minero, y queremos participar exitosamente con alto desempeño en la optimización de nuestra estructura, contar con el mejor talento humano y respetar social y ambientalmente, ¿no es cierto?, los procesos mineros, con los procesos mineros. Entonces, la idea nuestra es avanzar. Ahora tenemos 11 proyectos adicionales que son de mediana y gran minería. Estamos en la primera fase, que es la prospección y exploración. Por lo general, estos proyectos no consolidaban su trabajo porque tenían muchos, muchos factores críticos de éxito. Y estos eran impedimentos de las propias comunidades, impedimentos a veces de la parte ambiental, de organizaciones ambientales que no dejaban avanzar en los estudios. Y el proyecto se va tomando un cauce de valoración conforme los recursos que pasan a ser inferidos a recursos medidos y después a reservas, que se vuelven en reservas probadas, le dan un valor especial a cada yacimiento, a cada proyecto minero. Por lo tanto, aspiramos a que hasta el año 2016 tengamos quizás consolidados todos los estudios de exploración en todas sus fases y subfases para que el Estado pueda contar a partir del 2017 con el recurso adicional que usted conoce bien, tendrá que sustituir hoy a nuestra fuente de financiamiento principal del Estado, que es el petróleo. Lamentablemente, los recursos mineros también son no renovables, por lo tanto, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha ética, con mucho profesionalismo y dejar a nuestras futuras generaciones este legado que es un legado netamente de sostenibilidad en el tiempo para el país. Y precisamente, mañana empieza la sexta feria Expo Minas 2013. ¿Qué se prevé en esta feria? Bueno, esta feria es una feria importante, es organizada también por el sector privado en conjunto con las empresas públicas y esta Expo Minas tiene como tema principal, fíjese que lo menciono otra vez, la minería responsable. Y este va a ser un claro ejemplo donde va a haber grandes expositores nacionales e internacionales, se va a desarrollar en el Centro de Exposiciones Quito y la idea es poder dar una imagen de la nueva visión de la minería con, obviamente, las aristas que ya le digo de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, para que todo el mundo, todo el pueblo, toda la población conozca un poco más sobre minería. A veces esta actividad y este sector ha sido muy atacado porque se le ha prácticamente satanizado como un sector altamente contaminante. Pero si usted ve las técnicas modernas de explotación, los sistemas de manejo del agua residual, los sistemas de explotación, inclusive la infraestructura básica y avanzada que tienen ahora para realizar la explotación a gran escala, primero reduce costos en forma significativa, aumenta rentabilidades y lo que es más importante, le da la seguridad al ciudadano del entorno a que los sitios van a quedar remediados y luego de eso, hoy por hoy, imagínense, patrimonialmente se están consolidando inclusive como parques nacionales dentro del sistema. Bien, queremos agradecer la presencia del ingeniero Iván Armendariz, es gerente de planificación y control de gestión de la empresa nacional minera, una empresa pública prácticamente que se encamina al nuevo proceso minero del siglo XXI y a cambiar prácticamente la matriz económica del país. de la empresa